EXHIBEN INFIDELIDAD ENTRE DOS QUERIDOS INTEGRANTES DEL EQUIPO ROJO Esto lo publicaron en el Heraldo de México, vamos a ver de qué participantes se trata Dice, una competidora estaría dejando a un lado a su comprometido por esta nueva relación Vaya, 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 vamos a ver de quién se trata Dice, EXHIBEN MEXICO sigue en el ojo del huracán, el programa se ha caracterizado por lo mediático de sus participantes Ahora se ha revelado una supuesta infidelidad que puede traer problemas para el equipo rojo El reportero Gabriel Cuevas informó en el programa Venga la Alegría los detalles de un nuevo romance entre Carmelita Correa y Mauau Cuevas señaló que Correa sostiene una relación con un hombre que radica en Chiapas Pero actualmente se le puede ver muy cercana al llamado hombre mono ¿Será para darle celos a Aristeo Cázares? ¿Me pregunto yo o qué pasó aquí? Aquí vemos lo que comentó el reportero antes mencionado Dice, me cuentan que Sudiquei le dijo que no estaba chido que le estuviera poniendo el cuerno al futuro esposo Y pues esta información es 99.99% de efectiva Pero de que mi comadre se está comiendo la manzana del árbol prohibido Si se lo está comiendo a besos comentó el reportero Hasta el momento la información no ha sido confirmada de manera oficial por lo que se trata de trascendidos Aquí vemos el novio, la actual pareja de Carmelita Correa de nombre René Serrano Aquí vemos lo que publicaron en su cuenta de Instagram Después de 6 meses son indescritibles los sentimientos de verte de nuevo Estoy muy feliz de enfrentar estos retos a tu lado Nuevas aventuras comienzan Hashtag Coneja Correa Hashtag San Valentín Una foto que tiene 3716 Me gusta Dice, regresa con mal actitud El mismo Gabriel Cuevas detalló que Sudiquei Rodríguez ya no tiene una buena relación con Carmelita Afirmó que ambas fueron muy buenas amigas durante la segunda temporada del reality Pero ahora Carmelita se dedica a tirarle mala onda Órale Esto es lo que hice acerca de esta nota De que Carmelita y Sudiquei ya no son tan amigas como antes De que Carmelita ahora le está tirando, pues bueno, mala onda De que hay una infidelidad por parte de Carmelita Y que ya no hay un shipeo con Aristeo Cázares Ahora es con Mauau Así que esto lo confirma según el señor reportero Gabriel Cuevas Que detalló toda esta información Que según él es 99.9% verídica Aquí vemos nuevamente las fotos de el futuro exnovio de Carmelita Correa Pero bueno, ustedes que opinan al respecto sobre esta nota De que, pues bueno, Carmelita Correa le está poniendo el cuerno a su novio Y que además ya no sostiene una buena relación con Sudiquei Rodríguez Vaya nota, vaya nota, vaya chisme Que están publicando aquí de parte de Gabo Cuevas Reportero de Venga la Alegría Así que hay un nuevo romance en las playas del Hexatlón Y esta vez sería Carmelita Correa con el hombre mono Mauau Vaya noticia Qué impresión me quedé en shock Pero bueno Si quieres estar al pendiente de más información sobre el Hexatlón No olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos la próxima Bye bye